Nuestra queridísima Erika Ender Bueno y estamos en la parte final de Red Carpet y por supuesto vamos a cerrar con broche de oro con una artista de primera, una panameña brasilera de corazón y de sangre también, exacto y de pasaporte y de todo Erika Ender, bienvenida a Red Carpet Muchas gracias mi amor, feliz de estar aquí y verte en cámara Me gusta mucho Oye, cuéntame una cosita vamos a empezar como por el principio pasando muy rapidito ¿Cómo empieza todo este sueño de ser cantante? ¿Siempre fue tu sueño ser cantante? Imagínate, yo creo que yo mi mamá dice que yo me demoré 2 minutos 45 en llorar y estaban preocupados de que tuviera algún tipo de defecto congénito y yo siempre digo de broma que creo que era que estaba buscando la nota para salir a ti Para salir a ti No tengo un recuerdo en mi vida que no sea con un micrófono en la mano, con un cepillo de dientes frente a un espejo, frente a mis compañeros de clase, frente a mis familiares o sea, toda la vida es lo que quise hacer y realmente no lo que quise hacer, lo que hice y que continuó haciendo hasta hoy en día Cuéntame una cosita Nosotros escuchamos todas las semanas y siempre estamos en los medios hablando del artista nacional y del artista internacional y no sé qué y tú tuviste una carrera muy fructífera cuando estabas en Panamá hiciste televisión, hiciste teatro musical, cantaste en todos los shows que se podrían cantar aquí ¿Cuándo un día decides agarrar tu maleta e irte para el extranjero? Dije, este es mi siguiente paso Sí, gente, como bien lo dices, yo empecé muy jovencita y de hecho este año de abril del 2012 a abril del 2013 estoy cumpliendo 20 años de carrera que de pronto uno lo ve y dice, pero ¿y las canas? y no, porque empecé muy jovencita, muy pequeña, sabía lo que quería entonces realmente para mí fue un poquito explorar todo lo que había lo que el país me podía ofrecer hasta cierto punto, como bien lo dices caí en la televisión por un accidente de la vida, pero a la larga fue un close para mí hasta eso de hoy sigo haciendo apariciones en televisión siempre intercaladas con la música o que tengan que ver con la música y realmente tomo esa decisión cuando me doy cuenta tristemente de que el talento de que un artista pop en Panamá realmente no es bien retribuido ni es valorado y eso lo sabemos perfectamente y lo podemos decir abiertamente y sin ningún tipo de... abiertamente porque es una realidad porque es una realidad no tengo nada en contra de mi país, al contrario, lo amo y lo adoro pero el nivel que yo quería alcanzar no lo podía alcanzar desde aquí claro, y toma mucho, y la verdad es que toma mucho tomar esa decisión muchas cosas influyen, tu familia, tu vida, todo, tu entorno era un cambio de vida radical, pero yo por ejemplo había conocido muchos artistas en el programa de televisión al que tenía acceso como presentadora y coproductora también, productora de segmentos, que era el fin de semana en aquel entonces por supuesto, me acuerdo en tu casa de oro, y realmente conocí mucha gente y todo pero me di cuenta de que no tenía el acceso directo al nivel al que yo quería llegar dentro de la industria, como compositora y como artista entonces, hasta el sol de hoy, tengo la intención como artista y como ser humano de poner mi granito de arena para que cambiemos un poco nuestra forma de pensar con respecto al arte, porque por ejemplo los artistas típicos no tienen ese problema claro y que bueno que hoy en día el típico sea algo que se apoye porque cuando yo empecé tampoco se apoyaba seguro entonces, hoy en día yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de la cantidad de talento que hay en este país y que se valore como tiene que ser y que se retribuya como tiene que ser seguro que sí entonces, cuéntame, estás afuera, empiezas a hacer televisión afuera me acuerdo que tenías un programa que se llamaba Vida en Línea es Historia Channel correcto y entonces, después empezamos a ver cuando empezamos a ver grandes nombres surgir en tu carrera un Cheyenne cantando un Candela que fue un exitazo y todo el mundo decía, wow, que canción más bonita y todo el mundo decía, que la escribía única vender y cómo empiezas a meterte en ese mundo porque la gente a veces no sabe como que bueno, sí, pero cómo esta chica empieza el mix del fin de semana y de repente un día ves a Cheyenne cantando un éxito de ella y después a una Gloria Trevi y ves como un montón de cosas pasando espectaculares y dices, wow sí, a mucha gente me ubica sobre todo a partir del mix y no se dan cuenta de que como estaba detrás de una pollera yo empiezo cantando tamboreras sí gano el Festival de la Tamborera estuve como finalista en la OTI grabo la parramba de Toby Muñoz en el 93 pero todavía no era un artista lead en Panamá era de estos que estoy tocando la puerta para que me vean cuando entro a la pantalla obviamente ya era una cosa muchísimo más cotidiana digámoslo así y de allí pues me voy a los Estados Unidos cuando me voy a Estados Unidos empiezo a tocar todas las puertas hago jingles empiezo a, o sea, comienzo nuevamente comienzo nuevamente absolutamente de la nada y siendo extranjera exacto y desaparezco prácticamente ocho meses de la vida de todo el mundo aparezco mágicamente en Discovery Channel pero si tú cuentas ocho meses viviéndolo diario tocando puertas y puertas y viniendo con tu demito bajo el brazo como artista porque yo empiezo como artista en esto pero se me abre la puerta dentro de la comunicación en Estados Unidos y es la que me paga las cuentas para que yo pudiera pagar mis demos para que los artistas escucharan mis canciones si no has sabido de ella eso a mí no me interesa hablando de que bueno pues de que empieza toda tu carrera de compositora a despegar hablemos un poco de las canciones ¿qué te inspira? no, y voy en géneros distintos voy del regional mexicano que me han grabado al tropical al rock al pop a todos lados en inglés me han grabado en portugués me han grabado yo creo que la inspiración existe en todos lados que papá Dios a los que hacemos música y contamos historias a través de la música nos da como un don con el que nacemos esto para mí fue totalmente innato con el tiempo aprendí un poco de piano y de guitarra pero empecé totalmente como que empíricamente entonces la inspiración para mí está en todas partes mi cabeza no para y mi corazón tampoco para yo creo que los artistas somos altamente sensibles entonces yo puedo ver un pino e imaginar un árbol de navidad sin un adorno y hacer una canción sobre eso seguro yo creo que más que todo eso en vivencias en cosas que he pasado yo cosas que veo y cosas que el ambiente me produce estamos gustando pasando la chévere Erika talento genial ¿qué cosas no has hecho que te gustaría hacer por ejemplo? me gustaría fíjate ahorita estoy empezando a hacer muchas cosas que quería hacer cuando uno empieza en esta carrera uno dice yo quiero crecer para algún día también poder servir de ejemplo para otras personas que vienen en ese camino y de pronto pasan 20 años y dicen pero si yo siento que empecé ayer entonces ahora siento que ha llegado el momento de que yo pueda compartir mi experiencia en estos 20 años con gente que está empezando decirles los pros y los contras porque esta es una carrera que se ve muy linda muy fashion pero atrás claro y muy ¿qué te diré? es todo muy fantasioso muy perfecto pero realmente cuando lo vives en carne propia no es así y hay muchos sacrificios de esfuerzo de codazos de ver muchísimas decepciones a lo largo del camino de ver que muchas veces más hay más que el dinero que el talento en sí y es no quitarte mantenerte ahí y eso es algo que yo quiero compartir con las nuevas generaciones que quiero que sepan que ser artista no es salir frente a una cámara nada más y cantar por cantar o que te aplaudan sino que es toda una responsabilidad como te decía hace un momento que uno tiene realmente que tomarse el arte como algo serio y con respeto seguro ¿qué consejo además de ese le podrías decir a la juventud que se quiere dedicar a la música al teatro a algo que tiene que ver con el arte primero que todo que nunca dejen de aprender que lo más chiquito que deben tener es el orgullo y lo más grande la humildad porque uno nunca deja de aprender que siempre estés abierto a pues obviamente a mejorarte a ti mismo a dar lo mejor de ti todo el tiempo y nunca quitarse esto es un negocio más allá del talento de pura perseverancia y se dice fácil y la gente piensa que es cuento pero no es realmente solamente llega al final de la carrera el que no se quita no importa que vayas más despacito pero no te quites bueno con esa línea me voy a quedar y te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado para regalarnos esta entrevista en lo personal es casi un sueño haberte entrevistado el día de hoy y bueno ustedes así nos despedimos una edición más de Red Carpet por supuesto aquí súper bien acompañado y lo dejamos con un poquito más de Erika Ender